Hola a todos, yo soy Sherry, yo soy Sheila, y les mandamos un besote a Pide Tu Música. Señores, regresamos a Pide Tu Música, y bueno, yo les dije que teníamos diamantes, que teníamos gemelas, que teníamos bohemios, y me encuentro, no con gemelas, pero me encuentro con una de ellas, y en esta tarde, en el quinto aniversario, me encuentro con Sherry, bienvenida a Pide Tu Música. Hola, Charly. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades. Me encanta estar aquí, porque sé que estamos celebrando un birthday, cinco años. Cinco años. Y me enorgullece, me siento feliz de ser parte de este aniversario. No, más bien, nosotros nos sentimos felices de que, pues, usted forme parte, usted pues ha estado en diferentes aniversarios de Pide. El año pasado no lo pudimos hacer, pues, si me preguntan, el año pasado, no recuerdo que han hecho aniversario, por problemas, usted sabe, los problemas que hubo el año pasado en el gobierno, ¿verdad? Sí. Pero este año aquí, cuéntenos, Sherry, sabemos de que su hermana, pues, está ahorita trabajando para un programa en que está bailando, entonces, por eso no puede venir. Exacto, no puede venir, está ensayando. Pero estamos súper, ¿cómo puedo decir esto? Es raro, es raro lo que estamos haciendo, porque por primera vez nos separamos. Estamos haciendo, ella está en un proyecto, yo estoy en otro proyecto, entonces casi no nos vemos, no tenemos mucho tiempo juntas, pero estamos las dos entusiasmadas con el proyecto de la otra y nos estamos apoyando al cien por ciento como siempre para todo. Pero va a ser linda esta experiencia separadas. Aparte, abarcamos dos áreas que no son cantar, que nos hace experimentar y vivir otras cosas que no estamos acostumbradas. Eso es lo que le iba a comentar, se debe sentir raro de que llegan a un lugar y, sí, estoy con Sherry, y Chayla. Sí. Sí, estoy con Chayla, y Chayla. Exacto, siempre preguntan, a mí me preguntan a diario, en todas partes donde voy por ella y a ella por mí, y es chistoso, por ejemplo, estamos en un proyecto en donde estamos, ella está en un proyecto con Cristian, por ejemplo, Santa María, y yo estoy en otro proyecto que también está Cristian, entonces Cristian llega y nos salve y dice, Ay, discúlpame, es que vengo a estar con vos. Siento que todo el día estoy con vos, y es cierto, estamos, bueno, él la ve a ella, me ve a mí todo el día, total. Cuéntenos, pues, ¿qué están haciendo? Bueno, ya sabemos que Chayla, pues, está en este proyecto de baile, pero ¿qué está haciendo Sherry? Bueno, yo estoy preparándome, por primera vez voy a hacer un papel en una obra de teatro. Segunda. Sí, segunda vez, pero es que, ay, Charly, pero es que esa primera, esa primera vez fue así, se montó en un día, pero sí me encantó haberlo hecho, que fue en Bailarines Express, esto está en YouTube, por si lo quieren ver. Sí. Y sé, Cris. Esta vez me toca hacer otro personaje. ¿Siempre con la misma obra? Es otra obra, se llama, claro que soy doctor, es dirigida por Mauricio Medina, y es un elenco increíble. Tengo, de compañeros, por ejemplo, está Nono, está Cristian Santamaría, está Tati Galeano, está Mauricio Medina, que también tiene un papel, está Gilbert Bertral, Junior. Junior. Sí, Junior, está, ¿quién estoy dejando fuera? Es a Leida, se llama Leida, ella no es de la farándula, pero también ha hecho teatro, y yo. ¿Y qué me queda? Ah, yo. Sí, entonces somos, somos un montón, y eso es de la compañía teatral de la farándula, y es una comedia, es una farsa, y es absolutamente chistosa, o sea, yo me muero de la risa viéndolo a ellos actuar. Bueno, pues vamos a estar pendientes de cuando salga, ¿verdad? Yes, tienen que ir a vernos, empieza el treinta de este mes, y es importante lo que voy a decir, porque por primera vez, Mauricio Medina está presentando una obra en otro teatro que no es, que no sea el Teatro Reforma. Esta vez va a ser en el Auditorio de la Escuela Nacional de Música. Ah, ok. Entonces, allí va a ser toda la temporada, son dos meses, a partir del treinta de septiembre, y espero que vayan a vernos, en algo que no es comúnmente visto de nosotros. Encanto, vamos a ver, ¿verdad? Yo ya la vi a Sherry, y es muy buena actriz, ¿verdad? Bueno, la parte en que salía Sherry, yo quedaba así como que, no, Sherry a ese lado no se lo conocía, Sherry. Si ustedes lograron ir al teatro, tienen que fijarse, bueno, se tienen que acordar de la parte en que salía, que salía como Chris, que era, pues, la vecina, pues, de estos chavos, de que salían bailarines express. Un trabajo bien difícil, Charlie, tengo que admitir que es bien feo, porque cinco chavos con cuerpazos, y al final quedan como desnudos, y bien, me sacrifiqué ese día por eso. Qué sacrificado, me imagino, para usted, ¿verdad? Sí, uno de ellos, que ahora es mi novio, ahí está actuando, y, no sé, bien sacrificado. Qué gran sacrificio. Vieran mujeres. ¿Cuándo van a hacer un solo, un solo para mujeres, para que yo actúe, un solo para, pues, sí, un solo para hombres? Sería bueno. Yo actúe, yo para hacer el mismo sacrificio, digo yo, ¿verdad? Ok. Digo, digo. La armamos. Digo, pues, Mauricio, así que pendiente, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a ir con más videos, señores, en este quinto aniversario, nuevamente, gracias a todas las personas que me están dejando, vía Twitter, pues, los mensajes, que tengo que leerlos a fuerza, ¿verdad? Porque me están dejando los mensajes y tengo que leerlos, que tengo por acá, saludos de, Iris Rodríguez, muchísimas gracias, Iris Rodríguez, Serluis, CJB, muchísimas gracias, La Amfibia, Ángel Dubón, en fin, todas las personas que nos están dejando su mensaje vía Twitter. Ahí está en Tegucigalpa. Ángel, por cierto, me tiene que invitar a comer, yo también, yo quiero comer de ahí. No, no, Ángel, por favor, yo extraño tanto la comida de Ángel. Señores, nos vemos con más música y volvemos en este quinto aniversario. Agente, te pide tu música, en verdad que sí, gracias a un millón. Gracias por apoyarme, gracias por apoyar el canal. Si unirás por el canal, no fueras artistas como nosotros para poder brindar mi música a ustedes, los quiero un montón. Yo soy de laqueto.com, thisisdelagueto.com. Agente, te pide tu música, en verdad que sí, gracias a un millón. Agente, te pide tu música, en verdad que sí, gracias a un millón.